Yo me la acerqué y yo la miré, le ofrecí un trago y al oído le dije que si estaba soltera o estaba casada, que ya me dijo tranqui que nada pasaba. Yo me la acerqué y yo la miré, entre par de copas y una nota loca, ya me dijo tranqui que nada pasaba. Para mí es un placer conocerte, dime tu nombre y que algo quiero proponerte. Relax, que es lo único que quieres hablar, conóceme primero que no te arrepentirás. Que la maldad no domine y que el deseo va casi conmigo termine, si tú te sientes sola, no te va a durar, cápate conmigo y cuídate las horas mamá. Y hoy, hoy es el que no olvidar, el pelo te soltaré, haré una historia con tu cuerpo que en tu mente plasmaré. Y hoy, hoy es el que no olvidar, el pelo te soltaré, haré una historia con tu cuerpo que en tu mente plasmaré.